El reto que nosotros tenemos por delante, no solamente como Ministerio, Luis, es un reto y un llamado a asumir con protagonismo, con activismo, por parte de la juventud venezolana, el desafío que tenemos por delante de contribuir a la pacificación nacional. Como tú bien lo decías, nosotros sabemos que mayoritariamente nuestra población es joven y para ello la importancia de que el protagonismo de quien lo asuma es precisamente la juventud, desde su diversidad también. Es una diversidad que implica a todo un conjunto de actores sociales que hacen vida en nuestro pueblo, en nuestra nación, y que mañana nosotros lo vamos a ver movilizado y jugando un papel activo en una consulta, en un aporte. No puede ser de otra manera que nosotros construyamos un plan de convocatoria nacional de todos los sectores y fundamentalmente la juventud, para que ese plan, bueno, que ya el presidente señaló a comienzo de febrero, el 8 de febrero, cuando se lanza al país y la convocatoria y el llamado que todos debemos asumir, bueno, la juventud debe estar al frente, porque es la juventud que estudia, la juventud que trabaja, la juventud deportista, la juventud, los cultores, los cantores, todos los ecologistas, las misiones, es decir, es un esfuerzo de trabajo, de creación, pero de protagonismo sin lugar a dudas de la juventud. Y confiados estamos, con mucho optimismo, con mucha expectativa, de que mañana la juventud venezolana se movilice por la vida, por la paz, en unión de todo este esfuerzo que está llamando el presidente Nicolás Maduro y que nosotros estaremos a la altura de ese compromiso, porque es también el futuro de nuestros hijos y de nuestra generación. El brazo del gobierno para los jóvenes, uno podría asumir que, entre otros, es un ministerio, un ministerio para la juventud. ¿Cómo ese ministerio toca, por ejemplo, a jóvenes que están incurriendo en hechos delictivos? Bueno, mira, es una política... Es una política de Estado que, obviamente, desde el ministerio se rectoriza en función de una atención integral que demanda la población joven de nuestro pueblo. Es decir, hay un tema de prevención que, indudablemente, el ministerio debe seguir profundizando de un conjunto de jóvenes venezolanos que pueden estar en situaciones de vulnerabilidad o de riesgo, de caer en situaciones lamentables de delincuencia o de adicciones. Eso es un trabajo y es un reto grande que le demanda al ministerio, que nos demanda nosotros como jóvenes que llevamos esa tarea ahí. También hay otro tema desde el punto de vista del aporte al desarrollo económico de nuestra...